Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores César Luis Menotti dijo alguna vez, un equipo inteligente es el que está preparado para lo inesperado Al otro, todo lo inesperado le confunde, no está preparado Cuando algo nuevo ocurre, y siempre ocurre algo nuevo, aunque no sepamos cuándo, hay que estar preparados Acabo de escuchar a Mayer, al profe Candelo, nuevo técnico del Deportivo Cali, hablando del señor juez Gallo Gallito Y debo decirle a él y a todos los demás y a todos los que estén interesados Que el VAR solamente interviene, profesor Mayer, cuando hay un error claro y manifiesto Y ayer en la pena máxima que le dieron al Medellín, no había error claro y manifiesto En la pena máxima que cobró el Deportivo Cali, se interviene el VAR Porque el brazo está separado del cuerpo y se lo quiere mostrar al juez La primera toma no es tan clara como la segunda, la tercera y la cuarta En esa infracción hay duda de parte del árbitro y el VAR la esclarece En la segunda pena máxima no hay ninguna duda y como no hay ninguna duda el VAR no interviene Le voy a leer el texto que es muy breve Que la International Board le entrega a los árbitros en cuanto a VAR se refiere En penas máximas cuando se usa Cuando el árbitro sanciona como penal una infracción que no era tal O una falta cometida fuera del área, que no es el caso El árbitro no sanciona como penal una infracción que sí era tal O una falta cometida dentro del área, no es el caso El balón ha salido del campo en la jugada de penal, no es el caso Existe un fuera de juego en la jugada de penal, no es el caso Existe una falta previa del atacante en la jugada de penal, no es el caso Fin de la emisión En esos cinco puntos está esclarecido el momento en el que el VAR interviene No es que el VAR intervenga en unas y en otras no por capricho Que fue lo que, pues me pareció entenderle al profe Mayer No, 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 no es de capricho No, es simplemente porque el protocolo lo dice Cuando el árbitro pita algo como penal que no fue Inmediatamente le advierte el VAR Le dice, hombre, mire, nosotros creemos que no hubo falta ¿Por qué no la revisa? O venga a verla Y en el otro evento Es cuando se omite una infracción que es pena máxima Inmediatamente el VAR le dice, venga, eso es falta Eso es pena máxima Tiene que haber un error claro y manifiesto De parte del árbitro en la decisión que tome A favor de penalizar o no Para que el VAR intervenga De resto y generalmente en el tema penas máximas El VAR respeta el criterio arbitral Porque es que hay unas acciones que son de interpretación por parte del árbitro Y si él ve penal, es penal Es penal Nada más, el VAR no interviene El VAR interviene cuando el árbitro toma esa decisión O no la toma En la eventualidad de que sea pena máxima Y la verdad sea clarísima Clarísima en contra de su decisión Ya En lo de Buletis Eso es un penalazo Es un penalazo Además cobrado con una altísima categoría de Marrugo No me extraña Marrugo es un jugador Y del otro lado También muy bien cobrado por parte de Velasco Y pena máxima clara Los brazos están abiertos Es que cuando vas a enfrentar un duelo Dentro del área Hay que esconder los brazos Hay que pegarlos al cuerpo Lo aconsejable es Ponerlos por detrás La posición natural no es la del aleteo No es la del pájaro o el águila Que abre las alas Ahí no vas a volar Vas a marcar un balón Si amplías Si quieres Si quieres volar Pues obvio Abres Los brazos Inténtalo Pero eso sí Si estás jugando fútbol Y la pelota te pega ahí Así sea accidentalmente Te van a pitar una pena máxima Te la van a pitar Y está bien pitada Bueno Anoche debutó Borja Jugó un rato Hoy La prensa argentina Es Relativamente generosa con él O para con él Y Si deja claro que perdió dos claras Deja limpiecito y abierto Que perdió dos claras River ganó Uno a cero a gimnasia Con gol de Beltrán Que es quien está haciendo los goles Ahora En el equipo de Gallardo En la camiseta número 16 Borja Entra a los 28 del segundo tiempo Precisamente por Beltrán Olé le da 6 puntos En los premios Ellos asignan un premio al mejor Que fue para vecino Al che enemigo Así le llaman Al que cometió alguna cosa grave El premio Gandhi Al que hizo algo muy bueno Y el premio Terminator Al que pega Al que raspa Y se lo dieron a Borja El Terminator Dice en su debut El colombiano Le cometió una dura falta Alemán Zafó de la amarilla Y hay una página Y hay una página dedicada A su estreno Buen debut Borja arriba Miguel hizo su estreno En River Aplaudido antes de ingresar Tuvo dos claras Tuvo dos claras No metió ninguna Eso es normal Retrocedió para cubrir Esto no es normal Esto era lo que se le pedía aquí Que ayudara un poquito Que ayudara un poquito Aquí nos contestó Que no Que él no estaba para correr Que él estaba para hacer goles Pues parece que El mono sabe A qué árbol trepa Parece que de entrada Los avisos de Gallardo De que aquí hay que ganarse el puesto Y aquí hay que meter y correr Y seguramente pues Le dijeron Le contaron Mire esto no es locha Porque si Te pones en ese plan No vas a jugar Entonces ayer Dice aquí Retrocedió para cubrir E incluso raspó Bueno Al punto que se ganó El premio Terminator Y el gol Estuve cerca Dijo Y reconoció Que Gallardo Lo motivó a venir Le puso Dos pelotas De gol Ese muchacho Que se estrenó ayer Solari Jugó 28 minutos Y le dio Dos pelotas De gol A Borja Borja no metió Ninguna de las dos De Borja Ya en la valoración Dice lo siguiente En su debut Se animó A un par de pases De taco Le dejó el recuerdo Le dejó de recuerdo Los tapones A Alemán Y casi grita Al final Empujando un centro De Solari Eso fue lo que escribieron Hizo dos pases De tacón Lo importante Es que la meta Si La figura Fue para la vecino Que venía jugando mal El exjugador Del Deportivo Cali Al que le fue Muy bien ayer A Valoyes Ganó talleres A Banfield 1 a 0 Y Valoyes Hizo el gol Lo hizo al minuto 16 Después de un cabezazo De su compañero Girotti Que pega en el palo Palo izquierdo Y va hacia él Y él impacta La puerta Y logra El gol De la victoria Volvió Después de una sucesión De lesiones El parate Fue de dos meses Estuvo a punto De irse a River Después a Boca Pero pedía Mucha plata Por él El triunfo Nos viene bien A todos Estoy de vuelta Fue el primer gol O es el primer gol Después De la para larga Otro que jugó Fue Luis Díaz Estuvo en la cancha 60 minutos Frente al Leisip Alemán Le ganaron 5 a 0 La historia Es que Salah marca el primero Y los otros cuatro Los marca Darwin Núñez La incorporación Reciente El exjugador Del Benfica Por el que pagaron Una fortuna Entró 45 minutos E hizo Cuatro De los cinco goles O sea que Ah no, no, no Tiene un poder Anotador enorme Es extraordinario En Champions Brilló Claro Todavía no tiene La reputación De Cristiano Ronaldo Ni la de Benzema Pero es un jugador Que mete la pelota Y que va a terminar Terminar siendo El sustituto El sustituto De Cavani O de Luis Suárez O de los dos En la selección Uruguaya Esa es la siembra De cara al futuro Walter Dita Jugó el clásico Núñez Rosario Cero Con gol de Beliz Pero Dita Bien 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 calificado Ayer Salió O anoche Salió Ya El equipo rival De Colombia De la selección De Colombia De la femenina Es la escuadra Argentina Todo apunta Así por encima Y también Lo dicen Lo comentan Los especialistas En fútbol femenino Que todo apunta Que la final Va a ser Colombia Brasil Claro que los partidos Hay que jugarlos ¿No? Brasil Es una planadora Creo que tiene 17 goles A favor Ninguno en contra Es de otro nivel Es de otro lote Pero Fútbol es fútbol Juego es juego Y en esto Del fútbol femenino Aunque las constantes Son mucho más aplicables Pues No se descarta Que se pueda dar Y más Este equipo De chicas colombianas Que están jugando muy bien Que se pueda Y más Con el cariño De su gente Con el respaldo Que lo han tenido En todas las plazas Porque han llenado Todos los sedios Y van a llenar Bucaramanga Con el respaldo De su gente Por ahí Podrían encontrar El camino De la victoria Pero sobre el papel Brasil Es el favorito Para ganar el torneo De todas maneras El equipo Que llegue a la final O los equipos Que lleguen a la final Los dos Tendrán casilla En el mundial Que es lo que Al fin y al cabo En el fondo Se persigue Argentina Le ganó a Venezuela Cero Y será rival De la selección Colombiana Y Brasil Por su parte Enfrentará a Paraguay Que al final En un sprint Logró Peleando con Ecuador Y a la distancia Frente a Chile Incluso Frente al mismo Colombia Consiguió la posibilidad De acceder A esta instancia Semifinal El espectáculo En Bucaramanga Mire, esto ha sido Un éxito Para la federación Esto ha sido un éxito Para la Comebol Ha sido un éxito Le dio la bendición Infantino Esto Ya arrancó Ahora Hay que buscar La manera De ayudarle A los equipos Para que puedan Tener la plata Para sostener Los cuadros Porque la DIMAYOR La plata La tiene Y si no la tuviera La federación Estoy seguro Aportaría Para organizar El campeonato Pero como les dije ayer Este no es un asunto De valores De organización Este es un asunto De equipos Que en este momento En condición De participar Solamente hay cinco Cinco que tienen Un riñón Para sostener El equipo De primera masculino Y un equipo femenino Que de todas maneras Tiene un costo Dije federación Que golpe tan bravo Le metieron ayer A la asociación Será que de una vez La asociación De futbolistas Entiende De que se trata Esto Porque parece Que están O mal asesorados O los dirigentes No saben Que es lo que están haciendo O le explican mal A las bases Que es lo que sucede O Pues no tienen La asesoría correcta De parte de los De los abogados Pero es que Es increíble Que presenten Hace dos años Una 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 acción Y la pierdan Por cosas Tan elementales Como Primero Equivocar Equivocar la vía Si Equivocar la vía Mi trabajo Les dice A los futbolistas A la agremiación Después de casi Tres años De intentos Para negociar Un supuesto Pliego De condiciones No Parece que ellos No saben Que la federación Y la dimayor No son sus empleadores Boletich Es un jugador Del Deportivo Cali Pongo ese ejemplo Ruiz Es jugador De millonarios Si o no Castellanos Es arquero De Santa Fe La dimayor Les organiza El campeonato Y la federación Y la federación Es la mamá De la dimayor Que es La organizadora Del campeonato Pero es que La dimayor No es empleadora De jugadores Y tampoco El empleador Es la federación Quienes emplean Los jugadores Son Los clubes Eso es tan difícil De entender En serio Hace tres años Presentaron esta acción Desde la asociación De futbolistas Y no estoy equivocado Cuando digo Que es una Autodenominada Asociación O sindicato Porque también En este fallo Les dijeron Que No tiene Registro sindical Dicha asociación Entonces A ver De que es que Estamos hablando O sea Que todo este tiempo Las bases O sea Los jugadores De fútbol Han sido Bueno No voy a decir Engañados Pero Han recibido Un discurso Equivocado Porque siempre Les han dicho Que es un sindicato Que les va A proteger Todos sus derechos En caso De ser vulnerados Pero ocurre Que Como Como sindicato No tienen No tienen Registro Y es necesario El registro Incluso Terminando El escrito Lo remiten A la ley Les dicen Les dicen Que Para que Prospere Un pliego De condiciones Se requiere Que los futbolistas De cada club Constituyan Un sindicato Este Este deberá Ser integrado Según el artículo 359 Del código Sustantivo Del trabajo Por un número No inferior De 25 afiliados El cual Deberá Tener Unos estatutos Poseer Personería Jurídica Y dentro De los cinco Días hábiles Desde su fundación Presentar La inscripción Del mismo Ante el ministerio Del trabajo O sea Que aquí Lo que tienen Que hacer Es un sindicato En cada club Bueno Si es que Lo quieren hacer O lo pueden hacer O sienten Que deben hacerlo Y ya después Me imagino Que esa asociación Que hoy Diz que nuclea A 1200 jugadores Pues lo que tendría Que hacer Sería nuclear A todos esos Sindicatos De todos los equipos Para tener Alguna representatividad Digo yo Pero La lógica De la ley Es que El sindicato Que se arme Por ejemplo En Águilas Doradas Sea el que Resuelva los problemas En Águilas Doradas No en Millonarios Ni en el Cali Ni en Nacional Ni en el Tolima Entonces A uno si le preocupa Que a estos muchachos Les han dado Un mensaje equivocado O que a esta altura No se entienda Que el empleador No es Di Mayor Que el empleador No es Federación Que el empleador Es Directamente El club Al que pertenece Cada jugador Y que todos Tienen que Pertenecer Primero A su sindicato Al sindicato Del equipo En el que juegan Y ya después Otra cosa Y si hay un reclamo Tiene que ser A través de ese sindicato De ese club A su club Es el que le paga Y el que lo emplea La Federación Y la Di Mayor No emplean La FIFA Tampoco emplea Ya No emplea Courtois no puede ir Como arquero De Bélgica A demandar a FIFA Como su empleador Porque es que No es su empleador Pongo un ejemplo Pues Ramplón Para que ustedes Lo tengan Absolutamente claro Pero lo de ayer La resolución Que es la resolución 2772 Del 18 de julio Del 2022 Deja todo Completamente claro Y desde hace rato Vienen vendiendo Que es que La Di Mayor Y la Federación Les están incumpliendo Y que ellos necesitan Un pliego Y que necesitan Sentarse A manteles con ellos En igualdad de condiciones Para tomar decisiones Y que no los tienen en cuenta Y entonces Cuando arrancan los partidos No juegan el primer minuto Etcétera 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 Y estaban haciendo un reclamo A quien no debían hacerlo Por eso El artículo primero De esta resolución Resuelve Archivar la querella Archiva la querella Ya está Ah sí Hay reposición Ante el mismo Ante la misma comisión O tribunal Y después Hay una apelación Pero muy seguramente Todo estará En la misma línea Hombre Organícense Háganlo bien Háganlo correctamente Si les vulneran Los derechos Están Por Dios Como no Están Con la lógica De ir a pelearlos Pero háganlo De manera correcta Y muchachos Se lo digo A los jugadores No se dejen engañar No No se dejen engañar Hay gente Que es muy hábil Y que obviamente Utiliza Todo tipo de argumentos Para llevarlos Por el camino No que a ustedes Les sirva Sino que a ellos Les convenga Yo creo Que sería bueno Detenerse Y que todos Lo hicieran En este documento Y ver Leer Y si no lo entienden Porque tiene aspectos jurídicos Asesórense Para que se den cuenta Que están ¿No? Apuntando Hacia la izquierda Cuando el pájaro Está por la derecha Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores